Música Al iniciarse el segundo día de sesión de la cumbre de líderes del grupo del G20 en Los Cabos, México, donde uno de los temas tratados es la recuperación de la Unión Europea, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que para el fortalecimiento de las economías del mundo, el gran reto es combinar el ajuste fiscal con crecimiento. El gran reto en este momento es combinar el ajuste fiscal con crecimiento y eso requiere creatividad, la Unión Europea está en eso. El jefe de Estado consideró que para Colombia ha sido clave la participación en esta cumbre, donde se ha analizado el tema del fortalecimiento de la economía de la Unión Europea, asunto que afecta a todos los países del mundo. Ayer fue un día muy interesante, discutimos con todos los líderes del mundo del G20, la situación económica mundial, la necesidad de tener una posición común de apoyar a la Unión Europea en todos los esfuerzos que está haciendo para fortalecer su sistema financiero, para fortalecer sus economías, para volver a crecer. El mandatario colombiano además hizo votos por la pronta recuperación del vicepresidente Angelino Garzón, quien de acuerdo con los médicos está estable y sus signos vitales se encuentran bien. Me dice que los médicos dan un parte de estabilidad, que todos los signos vitales están bien y estaremos pendientes y hacemos por supuesto votos para su pronta recuperación. Y se refirió al general en retiro Mauricio Santoyo Velasco y dijo que espera que el general responda por sus actos ante las autoridades de Estados Unidos. La información que tengo es que las autoridades norteamericanas lo están requiriendo y sería muy importante que el general Santoyo fuera y respondiera ante la justicia norteamericana por sus actos. El jefe de Estado en su participación en la cumbre del G20 sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Francia, François Hollande, y estuvo presente durante la plenaria donde los presidentes más poderosos del mundo debatieron dos salidas opuestas. La de la línea de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, que promueve la austeridad y el control fiscal, y otra más liberal, de donde se desprende la idea de que sin gasto no hay crecimiento posible. El presidente francés y el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, defienden esta última hipótesis. Al finalizar la plenaria del G20, el presidente de México, Felipe Calderón, expuso los acuerdos a los que se llegaron. Entre ellos, un proyecto a largo plazo que defiende los acuerdos comerciales y ratifica los compromisos para el crecimiento y desarrollo de los cuales se generará crecimiento y empleo. Hemos establecido compromisos para varias cosas. Para enfrentar decisivamente la situación de la zona euro. Para asegurar la estabilidad financiera global. Para fortalecer la demanda y el crecimiento económico, así como la generación de empleos. Para enfocar las políticas monetarias a mantener la estabilidad de precios y a sostener la recuperación económica global. A asegurar la consolidación fiscal en las economías avanzadas. A asegurar que los mercados emergentes mantengan una ruta de crecimiento sólido y sostenible. Y a resistir el proteccionismo y mantener los mercados abiertos al comercio internacional. También se suscribió un acuerdo para la economía global que incrementará la financiación del Fondo Monetario Internacional. Por un total no de 430 mil millones como era nuestra meta, sino de más de 450 mil millones de dólares, con lo que hemos más que duplicado la capacidad histórica de apoyo y de préstamo del Fondo Monetario Internacional. La mayor capitalización de su historia. La mayor capitalización de su historia.